¡Me cago en la madre que la paro! ¡Es la hembra troleadora, eh! ¡Es la hembra troleadora, tío! ¡Madre mía! ¡Uf! Y bueno, pues le he hecho como un aspecto de pastor alemán, lo hice yo y le llamé Rex. Que sí, a los pastores alemanes yo les llamo Rex. ¡Mirad qué numerajo que tiene! ¡Madre mía! ¡Está súper chetado! Y bueno, como veis, estamos otra vez, Velociraptores, en la granja. Si no habéis visto el episodio anterior de All Survival Evil, os recomiendo que lo veáis porque os enseñé lo que era este sitio. Yo dije que era una granja con varios dinosaurios sueltos y bueno, pues si no lo habéis visto no lo entenderéis mucho. Pero bueno, si lo habéis visto o no, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues, Velociraptores, nos hemos dado cuenta de que han habido numerosos avistamientos de Velociraptores, pero no Velociraptores normales. Atentos a lo que os voy a decir. Velociraptores de Jurassic Park 3 de Isla Sorna. Y me he quedado flipada con esto. Y es como en plan, madre mía, ¿de dónde narices han salido esos Velociraptores? Me da igual, pero tengo que atrapar uno de ellos. Y bueno, pues a eso vamos a ir hoy, en efecto, vamos a intentar pillar algún Velociraptor. Si puede ser más de uno, claramente, porque los Velociraptores van en manada. Sería una pena que solo trajeremos a uno. Así que vamos a ir en su busca, a ver si los encontramos. Y no sé si los vamos a encontrar porque, daos cuenta, Velociraptores, de lo enorme que es esto. Y a ver qué carga el mapa. Ahí está. O sea, os dais cuenta, nosotros vemos esa flecha que está ahí, a esa esquina. Pero es que el mapa es inmenso. Y todo lo que veis por ahí dentro de todos los ríos que veis en medio de la isla, son pantanos. Y es súper complicado moverse por esas zonas. Y os digo, es que aunque haya tanta isla, hay muy pocos dinosaurios sueltos. Y es muy, muy complicado encontrar al dinosaurio que buscas. Probablemente nos encontremos con cosas que no creáis ni que existen. Así que Velociraptores, vamos a ir a buscarle, pero no sé si ir montada en Rex o montada en Marte. Que yo creo que vamos a ir montados en Marte. Porque Rex es un lobo y, bueno, pues entre Velociraptores entienden, ¿no? Vamos a ir a buscar a Marte. Salimos de este sitio primero. En realidad me gusta mucho cómo corre Rex, la verdad. Corre muy deprisa, fijaos qué velocidad pilla. Y los saltos que pega, por favor. Salta mejor con Velociraptor, pero bueno, ahí estamos. Quédate ahí, amigo. Y bueno, vamos a ir a buscar a Marte. Y vamos a ir a buscar a los Velociraptores de Isla Sorna. Como veis, acabamos de llegar a otro lugar. Este teletransportador como que nos lleva a varios sitios. Y bueno, esta es mi base que menos me gusta, por decirlo de alguna manera. Veis que está en medio del pantano. Es que a nadie se le ocurre poner una base en medio del pantano, por favor. Pero bueno, en su día me gustó. Y bueno, pues hay algunos bichitos. Que ahora cuando entre os veréis los bichos. Y bueno, no creo que sean bastante diferentes. Me cago en la leche. ¡Hala! Madre mía, qué bestia. Rex, tranquilo, que no hace falta que le remates mil veces. Bueno, tenemos un... Un arma para dar los tranquilizantes. Y con esto pues vamos a intentar pillar algún Velociraptor. Y bueno, pues también por si las cosas se ponen feas. Tenemos un Armatek. Que esto disparas. Y a ver si se cargan las texturas, gracias. Porque es que me parece muy fuerte lo de las texturas de Ar. Disparamos. Y bueno, no sé cuántos va a morir ese bicho. No sé cómo se llama, tío. Paratherium o algo así llama. No sé. Sí, Paratherium. Pues bueno, ahí veis que se mueve, ¿no? Son como bolitas. Esto impacta y hace daño. Pero bueno. Quitando armas aparte. Vamos a montarnos en Rexy. Rex, ¿vale? Yo le llamo Rexy, pero bueno. Es Rex. Así no va a parecer que nos referimos a Rexy. Y la tiranosaurex. Ahí lo mordemos. Vaya Marte, si nos estabas esperando. Marte ya sabía que íbamos a ir a por él, ¿eh? Qué listo es. Rex, cómo huele. Vale. Vamos a dejar a Rex dentro. Y veis que tengo un montón de dinosaurios realmente. Bueno. Se repiten los ceratosaurios. Teraquín no sabía qué hacer con tantos, la verdad. Ahí veis un oso. Se llama Vitani. Para que me pregunte le cogí el nombre del rey león. A ver. Y bueno, pues Rex también tiene pareja. Se llama Media Luna. Y como veis, es una lobita blanca. Que la verdad está sangrando. Pero esto no es porque haya peleado. Esto es por los niveles. Un momentito. Vamos a subirle aquí las cositas. Ya está. ¡Wala! Curada. Mira qué bonita es. ¡Ay, qué bonita! Son pareja. ¡Ostras! ¡Un huevo! ¡Un huevo fertilizado! A ver, espera un momento, un momento, un momento. Vamos a cogerlo porque no sé de quién son. Aquí son de Cerak y de Kala. Sí, porque se llama Kala. A ver. Míralo. Es de Ceratosaurus. Y está fertilizado. Lo que significa, velocioractores, que esto lo pones aquí. Si me dejan pasar estos bichos. Dejáis pasar, hola. Vale. Si esto lo ponéis en este lugar. Espera, no recuerdo un momento. ¿Cómo se llama? Ahí lo pone aquí. Generador tech. Bueno, aquí activa estas cositas de aquí. Lo ponéis aquí y esto es un aire acondicionado. Pues es como una incubadora, ya sabéis. ¿Cómo decirlo? Una incubadora que rápidamente esto, en cuanto lo pongas aquí, esto va a empezar a dar calor. Los huevos van a calentarse. Y bueno, pues poco a poco irá saliendo la cría. Si a temperatura ambiente es, pues como tiene que ser. Aquí pone 28 grados. Bueno, yo creo que no es muy fría. Así que a mí me parece que sí nacería. Además que yo siempre traía los huevos a esta incubadora. Y no sé qué coño es esto. Es que no entiendo por qué hay cosas raras aquí puestas, tío. Bueno, en fin. ¿Para qué? Es que es muy feo este recinto, de verdad. No me gusta nada. Fijaos qué mal hecho está. Aquí se me rompió. Y me dio pereza reconstruirlo. Y le puse como los cristaleras ahí súper feas. Y bueno, pues un montón de cosas raras. Aquí veis que es que está feísimo. No creo que ni que haya vida debajo del agua. Hola. No hay nada. Lo veis es que es muy feo este sitio. Pero bueno, Velociraptores. Os voy a enseñar una cosita a ver si os interesará verlo. Tenemos un huevo de estos ceratosaurios. Pero es que aparte, tenemos un huevo fertilizado de raptor. Como lo estáis viendo en pantalla. Si queréis, Velociraptores, que este huevo se abra y lo queréis ver en directo, no lo dejéis en los comentarios porque no os diré más que este huevo es de Marte y de Leopardina. Y para que no sepa quién es Leopardina, tenéis que ver el episodio anterior de Art. Porque aquí no la voy a enseñar. Pero es la pareja de Marte. ¿Y quién es Marte? Pues el que está en la puerta de portero en este momento. Vamos a cerrar aquí la puerta. Un momentito. ¿Qué tal, Marte? ¿Tu hijo o hija va a salir? ¡Sí! ¡Uy! Pues bueno, ya sabéis, si queréis verlo, el hijo de Marte, que será muy bonito porque veis los colores rojos que tiene. Ya sabéis, dejádmelo en los comentarios y yo enseñaré al hijo de Marte. O la hija, que no sabemos lo que es. Y ahora sí, Velociraptores, vamos a ir en busca de los Velociraptores de Isla Sorna. ¡Vamos! Como veis, Velociraptores, esto es un bosque, un bosque bastante grande. Y aquí delante tenemos una cosita, a ver si la podemos coger. Sí, ahí está. ¿Lo hemos abierto ya? Sí, está ya abierta, ok. Como veis, es un bosque súper denso. Si queréis ver el nombre, aquí arriba a la izquierda podéis ver que se llama los bosques de las secuoyas. 24 grados. Bueno, no ha cambiado mucho porque estamos al lado del pantano realmente. Luego si queremos saber por dónde ir, vamos a pillar el mapa. Yo tengo que pensar, si fuera un Velociraptor, ¿en qué parte del mapa estaríamos? Porque es súper complicado pensar eso, la verdad. A ver. Allí hay más objetos. Estos son como cajitas del juego. Cualquier cosa que tenga estas cosas en ruinas, tiene como cajitas que coges y pues te dan como niveles en el juego y esas cosillas. Un momento, creo que está al brillo al máximo, ok. Es que se veía muy apagado, es porque el bosque está súper oscuro. Y bueno, pues también podemos hacer uso de una antorcha, la verdad. Yo no sé por qué narices. Un momentito, vamos a hacerlo porque es que... Yo no sé por qué narices no tenemos una antorcha, es que... La antorcha es esencial realmente. Vale, ahí estamos. A ver, a ver. Yo creo que... A ver. Aquí a lo mejor hay un objeto más, escondido. ¿Veis? Ahí hay una cascada. Escuchar los sonidos atentamente, porque cualquier sonido, velociraptores, nos puede dar una pista de qué dinosaurios andan cerca de este bosque. Muy atentos a los sonidos. Como veis, aquí hay un galimimus. Galimimus no hacen daño, por supuesto. Ellos solo corren y son felices. He encontrado como un pequeño... ¿Qué es este pantano aquí en medio? Veo allí bastantes bichitos, eh. Ahí veo bastantes. Pero aquí no hay nada. Ok. Si necesitamos salir corriendo, por supuesto, saldremos corriendo. Porque tampoco vamos a querer arriesgarnos mucho. A ver, a ver. Coño. Galimimus, no me asustes. A ver. Yo la última vez, velociraptores, vi los velociraptores de Isla Sorna en la parte nevada. La parte nevada sería eso blanco que está ahí arriba. Entonces, yo no sé si ir hacia allí. Que creo que es lo que vamos a hacer. A ver. Pero ¿por dónde vamos? ¿Por aquí? Aunque hay más luz por el otro lado. Pero yo si fuera un dinosaurio... A ver, si yo fuera un velociraptor, yo me metería en un bosque o algo. No me quedaría ahí a descubierto, no sé. Sabiendo todos los depredadores que pueden haber. Me persigue algo, ¿verdad? ¿Qué nos persigue? Cuando suena la música suele ser que nos persigue algo. Ah, mierda de estas. ¡Fuera! ¡Fuera! Ostras, aquí han pegado al gali. Ha salido corriendo. Aves del terror. Ahí adelante. Y con posonatus. ¿Qué? ¿Qué narices? ¿Qué acaba de pasar? ¿What? Qué raro lo que acaba de pasar, macho. O sea, no, no, no. De verdad. No tengo explicación para lo que acaba de pasar. Os lo digo en serio. Pero... What the fuck? Parece que nos hayamos teletransportado. Nos han atacado un montón de bichos, macho. Joder. Marte, pega. ¿Qué extraño? Pero qué extraño, por favor. Vale, vale. Vamos a hacer una cosita. Le vamos a dar de comer. Y le vamos a curar. Porque esto os digo en serio que no sé lo que ha pasado. O sea, esto no me había pasado en la vida. ¿Teletransportación? ¿What? Ahora ya no sé dónde estábamos antes, vamos. Nos han perdido. Pero vamos, que se nos han perdido. Vale, a ver, Marte. Te vamos a curar porque no quiero que te arriesgues. Y vamos a ponerte como... A ver... Perfecto. Ya estás, como nuevo. Ok. Ahora vamos a ver, velociraptores, cuánto nos hemos alejado del sitio. Hostia, madre mía. ¿Estábamos realmente... ¿Estábamos ahí? Ya estamos otra vez aquí, ¿sabes? Es muy extraño. Velociraptores, vosotros a lo mejor no veis todo el trayecto porque si no sería demasiado largo. O sea que haré como unos pequeños cortes y veo que no hay cosas interesantes que ver o cosas de estas. Haré cortes para que solamente veáis lo que es interesante. Y como os digo, no tengo ni idea de si nos vamos a encontrar con los velociraptores o no. Es que no tengo ni idea. Vamos a subir la montaña porque tengo esperanzas de que la montaña se verá algo más alto. Vamos, Marte. Subimos hasta aquí. Como os digo, muy atentos, velociraptores, a cualquier tipo de sonido que escuchéis porque nos puede dar una pista de los animales que anden cerca. Vamos a pasar por allí, creo yo, ¿eh? Venga, Marte. Despacio. Las caídas son un poco peligrosas, ¿eh? Se me ha quejado ahí. ¡Salta! Pues de momento nosotros no vemos nada. Ya no dones allá abajo. Pero ningún dinosaurio ni nada peligroso por el momento, ¿eh? Estamos teniendo muy poca suerte. Vale. Por aquí. Más galinimus. Un diplodocus. Todo normal. Un pegomastas. De esos que te pegan y te roban cosas. Vamos a pasar por aquí corriendo, que no nos pille. Y un ave del terror nos persigue. Hostia, el ave del terror es peligrosa, ¿eh? Marte corre. ¡Veo algo! A ver, a ver, un momento, un momento, un momento. No nos sigue, no nos sigue. Vale. Eso y arriba son velociraptores, ¿verdad? A ver, a ver, a ver. Pero no son los velociraptores que venimos buscando, ¿a qué no? Son de estos normalitos. Que, en efecto, son estos normalitos. Esto no es un velociraptor de Isla Sorna. A mí no me timen. Vale, vale. A ver. Este gosaurus. Todo normal. ¡Alto, alto, alto ahí! ¿Lo habéis escuchado? Porque yo se lo he escuchado. Acabo de escuchar el llamado de un velociraptor. No, no, no es coña, ¿eh? He escuchado un llamado de velociraptor. Espera un momento, ¿eso que está allá abajo qué es? ¡Son velociraptores de Isla Sorna! ¡Los hemos encontrado, velociraptores! Vale, vale, vale. Ahora no podemos cagarla. Marte. Te tienes que quedar aquí, ¿vale? Y por lo que más quieras, no hagas ninguna de las tuyas. Buah, es que lo malo es que a punto de puta pena. Y como que tengo un control un poco mierda para estas cosillas. Tenemos que pillar los velociraptores, tío. ¡Hostia, hay un carno ahí en medio! ¡Ellos son! ¡Mirad, mirad, mirad, mirad! ¡Ahí están! ¡Son ellos! ¡Los velociraptores de Isla Sorna! Madre mía, primero tenemos que quitarnos de encima el carno o la vamos a liar. Los hemos encontrado, madre mía. ¿Y en qué parte están? Mapa, por favor, te lo pido. ¡Hostia! Madre mía, están al lado de la casa realmente. ¡Los hemos encontrado! Vale, vale, ahora se han ido y tengo que correr hacia arriba. Espero luego no perder a Marte. Marte, que no me siga, porque si no, vamos, empieza a cargar a todo el mundo. Vale, vale, vale. Vamos a ir agachaditos. Me cago en la madre. ¡Parió! ¡Venga, bicho, déjame en paz! ¡No seas pesado, anda! Que estamos cazando velociraptores. Ahí está. ¡Mirad, mirad, mirad, mirad dónde están! ¿Los oís, verdad? Yo sí los oigo. Vale, vale, vale. Además tenemos una distancia perfecta para dispararles. Porque si os dais cuenta, estamos en un lugar alto. Vale, ese es un velociraptor normal. Estoy buscando a los de Sornamia, a los que se desoyen. Hostia, ¿dónde están? ¡Joder, macho! Son pesadas, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Sois unas pesadas! ¡Dios, es que me hay bicho más pesado que este nard, por favor! ¡Madre mía! Vale, vale. Ahí están. Y la alfa es la hembra. ¡Madre mía, tío! ¡Qué pesadas! ¡Dejarme en paz! ¡Venga! Joder, que al final se me escapan por la mira de los bichos, ¿eh? Vamos a intentar pillar a un macho, al menos. Que tengo una puntería de pena, ya os lo he dicho. Que no me la líen. Porque como les dé por moverse, yo creo que... A ver, a ver, a ver. ¡Blue, concéntrate! Mira, este, 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 este. ¡Ah, mierda! Se ha ido para allá. ¡Hay muchos, eh! ¡Hay muchísimos! ¡Toma, toma! ¡Le hemos dado, le hemos dado! ¡Viene el macho, viene el macho! Hostia, pero ahí no le puedo dar, tú. Se mueve demasiado rápido. Velociraptor, no te enfades. ¿Qué hacemos? Si no bajo, no le pillo, ¿eh? Ahí, voy a intentar agachar... Ahí, ahí, perfecto. Pero que se sume la cabeza, tío. A ver. Se sume la cabeza, Velociraptor. ¿Dónde estás? ¡Se están llamando! ¡Hostia, hostia, que vienen todos! ¡Lol! Eh, pero hay un Velociraptor infiltrado, ¿eh? Voy a disparar ahí a la poleo. ¡Ah, mierda! Vale, vale. Mirad, mirad, ahí hay una hembra. A ver si puedo dispararle en la cola, porque es súper complicado dispararle desde aquí arriba, macho. Ahora, ahora sí, le he dado, le he dado. La hembra, la tenemos. ¡Ah, mierda! Hostia, que hay muchos, ¿eh? Alguno tendré que darle. Madre mía, Blue, por favor. O apuntas mejor o tú, vamos. Hostia, ¿cómo corren? Dios. Madre mía, no sé cómo les voy a pillar, ¿eh? Pero que mirad todos los que hay. Dios, que van muy deprisa, ¿eh? La hembra al menos habrá que pillarla. Son muy rápidos. La madre que los parió. ¡El macho! Ahí estamos. Venga, otra vez. ¡Vamos! ¡Qué mierda de piedra! No sé si la verdad se van a caer. ¿Qué narices? ¿What? Eso ha sonado un bicho por ahí, ¿eh? Era un herbívoro grande, porque vamos. ¡Qué ruido! Vale, vale. Vamos, por favor. Cáete ya. ¡Eh, que está huyendo! ¡Está huyendo! Hostia. Hostia. ¡Ay, Dios, que se me pierde la hembra. Que se nos pierde la hembra. No, 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 no puede perderse la hembra. ¿Qué hay ahí arriba volando, tío? Que no se nos puede perder la hembra y el macho tampoco. Hay que pillar el macho también. Si le pillamos en la cabeza. ¡Ahí! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Perfecto, perfecto! Vale, el problema es que voy a bajar. Y no sé yo si va a ser buena idea. Vale, voy detrás de la hembra, velociraptores. ¡Hay que pillar a la hembra! ¡No podemos dejar al macho solo! Tenemos que pillar la... Se ha salido corriendo, no sé dónde está. ¡Hostia! Está aquí. ¿Qué narices está haciendo? ¿Os ha petado? Yo no sé qué narices. Vamos a intentar pillarla. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No te escapes! ¡No, no te escapes! Cago en la leche, cómo corren, ¿eh? ¡Cómo corren! Son velociraptores, no son un chiste. Y verás como al final alguno me pilla por atrás. Hay que pillarla. ¡Hostia! Dios. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho, tío? No está. Es que oigo su... ¿Dónde está, tío? ¡Me cago en la madre que la paro! Es la hembra troleadora, ¿eh? Es la hembra troleadora, tío. ¡Madre mía! ¡Madre de Dios, tío! ¡Por fin, velociraptores! ¡Ya la tenemos! ¡Ya la tenemos! Mira lo que pone. Salvaje, hembra, isla, sorna. Velociraptor. Ya tenemos la hembra y ya tenemos al macho. Así que vamos a tenerlos a los dos juntos. ¿Cómo veis, velociraptores? Ya tenemos a la hembra y al macho. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo son? ¡Hala! ¡Qué bonitos! A ver, a ver. Vamos a decir que nos sigan, ¿vale? ¡Veniros! ¡Madre mía! Al final lo hemos conseguido. Esta bicha ha sido imposible de atrapar casi. ¡Por favor! ¡Qué bestias! Por supuesto, velociraptores. Vamos a ponerles la silla. ¡Hostia, el macho! ¡Qué bonito es, ¿no? ¡Qué chulo! Vale, veniros conmigo. Vamos a subir. ¿Dónde está Marte? ¡Marte, mira! ¡Tengo compañía! Ya dirá, ¿qué narices es esto? Me han traído velociraptores locos. Que no me extraña, ¿sabes? A ver, a ver. Pero ¿dónde está? ¿Dónde está Marte? ¿Dónde dejamos a Marte? Hay que buscarlo. A ver, quiero que los veáis porque es que son súper bonitos. A ver, a ver. Venid para acá. Parejita. La hembra y el macho. Perfecto. No podía haber salido mejor. ¡Mirad qué bonitos son! ¡Qué bonitos! Mirad la cabeza. Es que son idénticos a los de Sorna, por favor. Es que parecen sacados de la película. ¡Qué bonitos! Es que fijaos, por favor, el cuerpo tan atlético. La cabeza. Los ojos. Son súper bonitos, tío. A ver, cuando los montemos vamos a flipar, la verdad. Porque el macho, la verdad, es que me gusta mucho bastante. Y tiene esa rayita azul que me recuerda a Blue. Así que vamos a ir. A ver si podemos encontrar a Marte. Que no sé dónde está el amigo. Pero eso sí, corren. A una velocidad que ni se lo creen, vamos. No sé cómo pueden correr tanto. Ni Marte puede correr así. Marte, aprende de ello. Son más atléticos que tú. ¿Dónde está Marte? Marte. Ya está. Ah, está aquí, está aquí. Perfecto. Hemos llegado. Velociraptores, bienvenidos. ¿A dónde está Marte? Vamos a decir que nos dejan de seguir. A ver, comparación. Por favor, si prefiero mil veces a los de Sorna. Mirad, por favor. ¡Qué bonitos! ¡Qué bonitos, tío! No te ofendas Marte, pero es que me gustan más. Vale, y ahora vamos a poner la silla. Porque seguro que queréis ver cómo se montan. Así que vamos a ponérsela. ¿Cómo veis, Velociraptores? Ya están puestas todas las monturas. Al macho vamos a montarle porque quiero ver cómo le queda. Madre mía, me han roto todo, por favor. A ver, vamos a ver cómo le queda al macho. ¡Oh! ¡Mirad qué bonito! ¡Cómo se llaman entre ellos! Madre mía, pero esto es muy veloz, eh. Mirad cómo corre, por favor. ¡Dios! Es muy, muy veloz, en serio. Mirad qué chulos. Mirad qué velocidad pegan, por favor. No me extraña que la hembra me reventase. Madre mía. ¡Qué velocidad pegan! Me encantan, me encantan. Pues bueno, el macho, no sé si es más grande que la hembra o son del mismo tamaño realmente, porque es que está más alto que ella. A ver, vamos a montarnos en ella. ¿Ves qué bonita que es? A ver, vamos a ponerla aquí. Yo creo que son del mismo tamaño. Y encima la hembra es más poderosa, tócate. ¡Ay, ay, qué bonitos! Marte, ¿tú no te unes a la fiesta? No son de la misma especie. Son diferentes. Esto es un velociraptor de verdad, no esa mierda que me pone en ar, por favor. Esto me encanta a mí. Vale, vale. Ahora, velociraptores, vamos a llevárnoslos a casa, por supuesto. Porque querréis verlos en casita. Estoy pensando dónde los voy a dejar. Si en la granja o dónde están los raptores quad. Yo creo que mejor los voy a dejar en la granja. Vamos a ir con ellos a la granja. Vale. Y sabéis que le vamos a poner un nombre. No sé qué nombre ponerle al macho. Pues que no sé qué nombre ponerle, la verdad. Vamos a ponerle... Si sabéis que ha sido un nombre chulo, lo dejáis en los comentarios y se lo ponemos. De momento, a esta hembra... Yo la voy a llamar... A ver, a ver. La voy a llamar moteada. Sí, como el... Sushomimos de Jurassic World Evolution, que le llame igual. Pues ya se va a llamar moteada. Mira qué bonita. Muy bien moteada. Ahí viene tu novio y Marte. Así que... ¡Vamos a casa! ¿Qué narices es esto? ¿What? Una cabra. ¡Comía! ¡Madre mía, por favor! ¡Qué bestias! Relax, relax. Vale. Mirad estos bichos, velociraptores. ¡Torosaurus! ¡Hostia, que nos pegan! ¡Que nos pegan! ¡Pero por qué nos pegas! ¡Por qué nos pegas! ¡What the fuck! ¡Que no te hemos hecho nada! ¡Madre mía! Se lo han cargado. Es culpa tuya por pegar. Nosotros no hemos pegado porque pegas tú. Vale, vale. Vamos a casa, velociraptores. Velociraptores. Y si me encuentro algo interesante, pues ya veré si os lo enseñaré. ¿Me seguís, no? ¡Hostia, qué pasa! Ahí atrás. Venga, rápido. ¡Más deprisa! Somos velociraptores. ¡Vamos deprisa! ¡Wiii! Bueno, velociraptores. Aunque no veis nada porque la ha dado por ponerse a llover. Ya estamos en la granja. Voy a guardar ya esta cosa que no sé para qué la tengo. Y vamos a ir con moteada. ¡Qué bonita es moteada! La verdad es que no sé cuál me gusta más. ¿Y el macho o la hembra? Me parecen muy bonitos los dos. Mira. ¿Cómo se llaman? Marte, pero únete a la fiesta. No dices nada. Estás todo callado ahí. Vamos a llamarles a la granja. Una moto. Madre mía, tío. Vale, vale, vale. ¿El velociraptor macho viene o no viene? Sí viene. Ok. Todos aquí al lado moteada. Y saltando por la puerta. Todos adentro. No, el velociraptor macho ha sido lento. No puedo creer que Marte ha llegado. Y tú no. Vamos, salta. Perfecto, ya estamos todos. Venir para acá. Solarriente, ¿qué tal estás, amigo? Vengo compañeros nuevos. Vale, como no sé qué voy a hacer con ellos. Y como sé que son bastante rápidos. Voy a dejarles sueltos dentro de un lugar así pequeñito. Como este. Porque aquí lo tengo todo vacío. Y bueno, que aquí de paso pues están sueltos. Un poquito. Y no tienen ningún peligro. ¿Y el macho? ¿Dónde está el macho? ¿Pero qué haces, amigo? ¿Sabes subir o no? ¿Sabes subir? Entrad. Que diga. Hola, Guminola. ¿Por qué te vas si te acabo de saludar? Me cago en la leche. No puedo saludar a nadie sin que se vaya. Da igual. Vale. Moteada. Y sin nombre. Que os he dicho que me dejéis en los comentarios el nombre. Porque no sé qué nombre le voy a poner. Que se queden aquí. Y bueno, pues espera un momento. Porque primero tengo que quitar el seguimiento. A moteada. Porque si no ellos no se van a estar quietos. Y bueno, Marte. Tú te vienes conmigo. Tu recinto no es este. Vamos a dejar a la parejita sola. Me molaría un montón que moteada. Y este macho, sin nombre de momento, tuviesen crías. Me molaría un montón. Guau. Qué bonitos. Vale. Vamos a dejarles ya en deambulación. Es decir, que anden por ahí. Está Guminola con ellos. Un poco molesta. Pero bueno. Voy a cerrar aquí la puerta. Vamos a verles desde la otra estrella. Mira, tienen corazoncitos. Qué bonitos. Así que bueno, velociraptores. Voy a dejar por aquí el capítulo de hoy. Si os ha gustado, no olvidéis darle un super me gusta. Unidos a la manada si aún no pertenecéis a ella. Y recordad que nos vemos, como así mejor, en los siguientes vídeos de la velociraptora Blue. Un saludo para todos. ¡Suscríbete al canal!